Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las estrellas. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Una materia que crea energía. Pues un punto en el espacio. Pues una estrella es un astro celeste que tiene luz propia, ¿no? Una estrella es una acumulación de gases, de helio, de hidrógeno. Un conjunto de materiales que están ahí en el cielo. Bueno, nosotros lo vemos en el cielo, pero están en incandescencia y todo eso, siempre en funcionamiento, etc, etc. Pues un conjunto de estrellas, con las estrellas, juntamente con los planetas y los satélites que tienen esos planetas, todo en su conjunto forman una galaxia. Un conjunto de estrellas. Un conjunto de astros y planetas. Pues un conjunto de estrellas que orbitan alrededor de un eje común. Un conjunto de estrellas. Ya llevamos miles de años quizá preocupados por el universo. Antes lo mirábamos con ojos como si fueran dioses, ahora lo vamos viendo como un elemento más de la naturaleza y vamos entendiendo la mejor. Pero al mismo tiempo que la entendemos mejor nos surgen otro montón de preguntas que nos hacen casi como más inabarcables de este universo. A ver, si nos dedicamos aquí a la Tierra, estamos en la Tierra y ya está. Es importante el cosmos si vas a salir, pero si no sales fuera. Por supuesto que creo que es importante que hay que conocer todo lo que nos rodea porque cuanto más conocimiento mejor, ¿no? Pues claro que es muy importante porque el hombre pienso que no siempre vamos a estar en este planeta, ¿no? Tendremos que expandirnos, salir de aquí tarde o temprano. O sea, tarde o temprano esto se va a acabar. Hombre, siempre es importante conocer lo que hay fuera de lo que nosotros ya conocemos. Así que el conocimiento no tiene límites. No es solamente el hecho de ver la lluvia de estrellas, sino las coincidencias que surgen, la disponibilidad abierta de unos con otros y se crea un clima que te hace ver la lluvia de estrellas como si fuera algo muy profundo y muy mágico. Lo único que he visto es un eclipse entre lo que es la Luna y el Sol, se interpusieron entre los dos. Fue bonito porque se hizo oscuro, siendo de día. Sí, me gustaría verlo más detalladamente, pero claro, el que te vende del punto que estés lo verás de una manera u otra. Pues sí, sí que he visto un fenómeno como este, una lluvia de estrellas y es una felicidad fantástica para pasarle con alguien especial. Pues sí, he contemplado lluvia de estrellas, eclipse pues parcialmente, nunca he visto un eclipse completo ni de sol ni de luna. Pero la lluvia de estrellas me gustó mucho, es un espectáculo precioso. Sí, claro que he visto y sí, es bonito ver una lluvia de estrellas ahí con una chiquilla ahí en la playa, siempre es bonito. Y un eclipse, hombre, es enigmático, te llama mucho la atención. Y sí, me gustaría repetir la experiencia. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, don Juan Carlos Pulleiro, él es bioquímico y profesor. Muy bienvenido al programa, Juan Carlos. Gracias, gracias, aquí estamos. Háblanos un poco, por favor, del tamaño del universo. Bueno, la verdad es que el tamaño del universo se escapa de nuestra mente, ¿vale? Porque para que yo te hable del tamaño del universo, tengo que hablar primero de la velocidad de la luz, porque se mide con la velocidad de la luz. Mira, la luz recorre en un segundo ocho vueltas a la Tierra. Imagínatelo, ¿eh? O sea, en un segundo ocho vueltas a la Tierra. O sea, imagínate que el Sol está a ocho minutos. ¿Vale? Que nuestra galaxia tiene cien mil años luz. O sea, tarda cien mil años a esa velocidad que te dije antes, tarda cien mil años en recorrer de un lado a otro de la galaxia. ¿Eres capaz de imaginarte el tamaño? Pero ahora, la galaxia más próxima, que es Andrómeda, está a cuatro millones de años luz. O sea, la galaxia que está al ladito, la más cercana, tarda... Esa luz que te dije antes que hacía ocho vueltas a la Tierra en un segundo, a toda la Tierra, ¿eh? Tarda cuatro millones de años. A la más cercana, ¿eh? Ahora, imagínate si hablamos de mil, dos mil, tres mil millones de años. Se ha descubierto hasta trece mil seiscientos millones de años. O sea, galaxias que están a esa distancia. ¿Sabes lo que es esa distancia cuando la luz, a esa velocidad que te dije antes, tarda trece mil millones de años en recorrerlo? Es que se nos ha escapado nuestra mente el tamaño del universo. De hecho, el universo está prácticamente vacío, ¿sabes? Está prácticamente vacío. ¿Cuál es la estrella más cercana después del Sol? Bueno, pues la estrella más cercana se llama Alfa Centauro, ¿vale? Alfa de Centauro. Está a cuatro años y medio luz. O sea, que la luz tarda en llegar de allá a acá cuatro años y medio. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos una comparación. Mira, si la Tierra estuviera a un metro del Sol, Alfa Centauro estaría a setenta kilómetros. Es para que te imagines un poco que está prácticamente vacío el universo. Prácticamente vacío. ¿Qué es una estrella? Bueno, una estrella, como dijo muy bien una de las personas que entrevistaron, es un cuerpo celeste con luz propia. Digamos, así es la definición del libro, ¿no? Es un cuerpo celeste con luz propia. Pero bueno, una estrella, la vemos de noche, ¿verdad? Es un cuerpo bastante grande, tiene que ser grande para que tenga esas razones nucleares y emite esa luz característica, ese brillo característico, ¿no? Eso es una estrella. ¿Cómo se forman las estrellas? Pues mira, las estrellas se forman de la manera siguiente. Hay lugares en el espacio que hay mucho gas, mucho polvo, sobre todo mucho hidrógeno, mucho helio. Entonces, lentamente, eso se va, como se atrae, la materia se atrae, lentamente se va juntando. Como los gases, cuando los gases se juntan, se calientan. Y a poco movimiento que haya, al juntarse van más rápido. Entonces empieza, digamos, ese gas a juntarse, a calentarse, a girar lentamente. Cuando alcanza un tamaño suficiente, que la temperatura del centro es muy elevada, comienza las reacciones nucleares, comienza la fusión hidrógeno más hidrógeno helio, que es, digamos, lo que le da luz a la estrella. ¿Vale? Entonces, en función del tamaño, pues así también es la vida de la estrella. ¿Cuál es el, digamos, el ciclo de vida de una estrella? Mira, las estrellas nacen, viven y mueren. O sea, se parecen un poco a los seres vivos, ¿no? Nacen, como acabo de comentar ahora, donde hay mucho gas y demás. Tienen una vida que depende del tamaño mucho, ¿eh? Si yo te preguntara, ¿cuál crees que bebe más? ¿Una estrella grande o una estrella pequeña? Lo lógico es decir la grande, ¿verdad? Pues no. Las estrellas grandes tienen una vida muy corta. No sé si podría explicarlo ahora, pero hay un equilibrio entre fuerzas de la gravedad y las explosiones que una estrella muy grande con tanta gravedad fuerza al horno a ir mucho más rápido, a quemar mucho más rápido el combustible. Una estrella muy grande puede vivir 100 millones de años. Y se acaba. Una estrella como el Sol puede vivir 10.000 millones de años. Y, de hecho, hay un proceso que a mí me encanta explicar porque es muy bonito, ¿no? Las estrellas, hay generaciones de estrellas. Primero hay una estrella muy grande, con vida muy corta, que cuando quema el combustible del centro, explota, libera gases, se forman de esos restos otras más pequeñas que viven mucho más tiempo. Bueno, y las estrellas mueren. ¿Cuándo muere una estrella? Cuando se acaba su combustible. Cuando se acaba el combustible del núcleo, no de la periferia, ¿vale? O sea, no se acaba todo su combustible porque no se quema el combustible de la periferia, solo que se quema el del núcleo. Concretamente en el Sol, ahora mismo se ha quemado ya la mitad del combustible del núcleo. El Sol tiene unos 5.000 millones de años y calculamos que le quedan otros 5.000 millones de años. Está a la mitad de su vida. Tiene prácticamente un 49% de hidrógeno en el núcleo, un 49% de helio y un 2% de otros materiales. Bien, ¿qué pasa cuando una estrella se muere? Hay un proceso que a mí me gusta hablar de él porque es un proceso muy bonito. Bueno, en realidad, cuando una estrella se acaba su combustible, la gravedad hace que la estrella implote. Hay un proceso que es difícil explicarlo ahora, pero la estrella se encoge, entonces aumenta mucho más la temperatura y empiezan otras reacciones, no ya con hidrógeno más hidrógeno helio, sino con helio más helio formando carbono, nitrógeno, oxígeno. Pero eso dura muy poco tiempo y emite mucha luz. En ese periodo, si la estrella es grande, forma una supernova. ¿Sabes si la supernova puede brillar más en ese proceso, que puede ser un año o dos, puede brillar más que en toda la vida de la estrella? ¿Tú te imaginas que una estrella que tiene una vida de 5.000 millones de años, que en dos años brille más que los 5.000 millones de años anteriores? Pues bien, las supernovas alguna vez aparecen en el cielo alguna. De hecho, la palabra nova viene de nueva estrella, porque en el pasado de repente había una estrella nueva. ¿Qué ha ocurrido? Una supernova o una nova, ¿no? Fíjate, las supernovas tienen una vida corta y una luz increíble. Generalmente ocurre una supernova cada 100 años en cada galaxia. Y los astrónomos ven cada día supernovas en diferentes galaxias en el universo. ¿Qué ocurriría si una de estas supernovas explotara cerca de la Tierra? Mira, cuando decimos cerca, decimos 500 años luz para hacer nosotros. Pero sabes que 500 años es muy lejos, pero bueno, vamos a suponer 500 años. Pues nos afectaría mucho. Bueno, nos afectaría de la manera siguiente. Tanto brillaría que durante el día habría como dos soles. Y de noche brillaría más que la luna. O sea, una supernova, el aspecto fundamental es que brilla muchísimo en muy poco tiempo. Entonces habría, digamos, una temporada durante un par de años, dos soles. Uno en nuestro sol, ahí a ocho minutos, y otra una supernova brillando muchísimo a 500 años luz de distancia, pero que la veríamos como el sol. Y de noche no habría noche. Eso sería el efecto, ¿no? Ahora, si explotara muy cerca, nos destruiría. ¿Vale? Porque vamos, la radiación, la luz, la energía que emana, eso es increíble. Por eso, fíjate, nosotros estamos protegidos. Estamos en una zona relativamente de pocas estrellas. No hay muchas estrellas cerca. O sea, si hubiera cerca, una que explotara en supernova nos destruiría. Estamos protegidos. O sea, Dios nos ha colocado en un lugar adecuado. O sea, en el segundo brazo de la Vía Láctea, allá hay una zona de pocas estrellas. ¿Vale? Qué curioso. Oye, ¿es cierto que fuimos creados dentro de una estrella? Bueno, eso a mí me gusta contarlo, porque en un principio, en el universo solo se creó hidrógeno y helio. Entonces, ¿cuándo apareció el carbono? ¿Cuándo apareció el hierro, el nitrógeno, el oxígeno? Pues bien, cuando la vida de la estrella está acabando y se acaba el hidrógeno, entonces, cuando la estrella implota y aumenta la temperatura es cuando empiezan a formarse los elementos químicos, esos elementos químicos nuevos. Todos los planetas, y nosotros todos fuimos formados dentro de una estrella. Luego esa estrella explota y libera esos elementos químicos porque se formen, en la segunda generación de la que hablamos antes, estrellas más pequeñas, con vida más larga, planetas en las que se pueda colocar la vida y puedan tener vida. Nosotros fuimos formados dentro de una estrella porque las leyes del Viván dicen que en el inicio solo hubo hidrógeno y helio. No hubo carbono ni oxígeno. Eso se formó cuando una estrella está muriendo. ¿Siguen naciendo o generándose estrellas en la actualidad? Mira, constantemente están naciendo y muriendo estrellas. Constantemente. O sea, es un proceso muy bonito. Como antes comenté, hay varias generaciones. Están constantemente naciendo estrellas que tienen su vida de 5.000, 10.000 millones de años, luego mueren, luego de esas pueden salir otras. O sea, la muerte de una estrella es el inicio de nueva vida, nuevos planetas, nuevas estrellas incluso. O sea, no es el final de todo en absoluto. Antes me voy a comentar una cosita importante. Ha habido una supernova famosa en la historia. Quiero comentarlo. Por el año 1054, hace ya mil años, 1054, hubo una famosa supernova que está escrito sobre ella por parte de árabes, de indios, de americanos incluso. Fue una supernova que duró 22 meses. Y durante la noche se veía como la luna. Y durante el día se veía, se veía durante el día. Imagínate si se alumbraba. Luego, hace unos años, se descubrió cuál había sido esa supernova. Ahora se le llama cangrejo, ¿no? Lo que es el cangrejo, lo que es la nipulosa del cangrejo, fue lo que hace mil años explotó en forma de supernova. Ahora ya lo podemos ver y conocer. ¿De qué están compuestas las estrellas? Bueno, básicamente de hidrógeno y helio, ¿vale? Que es la inmensa mayoría de lo que está formado el universo. Se va gastando el hidrógeno, se va convirtiendo en helio y de eso es, eso forma el horno nuclear que le da esa energía increíble, esa energía increíble a esas estrellas. La temperatura en el centro de una estrella es de unos 15 millones de grados, pero la periferia es mucho menos, 6.000 grados en el caso del Sol, por ejemplo. Tarda, de hecho, mucho tiempo en llegar a esa energía del centro a la periferia. Oye, ¿hay una clasificación de estrellas? ¿Existe? Sí, hay una clasificación, es muy amplia, porque yo la refleje aquí, en función del color, de la temperatura, en fin, de muchas cosas, ¿no? Enanas blancas, enanas marrones, estrellas de neutrones, incluso en función a estrellas A, B, C. Hay estrellas, por ejemplo, pues, fíjate, hay las naranjadas amarillentas, naranjadas verdosas, las verdes, las azules. O sea, hay una clasificación enorme, porque en función del tamaño y la temperatura, así es el color. Entonces, claro, una estrella, cuanto más grande, digamos que menos ves el color interior, ¿vale? Más lo difumina. Entonces, va a cambiar. Nuestro Sol es una estrella amarilla normal, por ejemplo. Y si hablamos de la luminosidad, ¿de qué depende la luminosidad de una estrella? Mira, depende de dos factores. Depende de la temperatura y del diámetro, del ratio, ¿no? Es muy importante la luminosidad, porque nos ha permitido saber a qué distancia están las estrellas. Porque, mira, han descubierto un tipo de estrellas todas con el mismo tipo de luminosidad. En mi luminosidad. Entonces, en función de la luz que nos llega a nosotros, así es la distancia a la que están ellas. Han sido capaces de catalogar muchísimas estrellas. Claro, es cuando ya, antes, lo que te comenté antes, ¿no? De que Andrómada está a cuatro millones de años luz. O de que hay, fin, galaxias a mil millones, dos mil, cinco mil millones. Todo eso lo hacen con la luminosidad. Porque, repito, saben un tipo de estrella cuál emite, qué luminosidad emite. Entonces, viendo la luz que te llega a ti, sabes a qué distancia está. Oye, todo lo que nosotros observamos en el cielo durante las noches, ¿no? Todo lo que vemos como estrellas, ¿son estrellas? ¿O hay algo que vemos que no son estrellas? No, no son estrellas. Hay dos cosas que yo quería comentar. En el lugar están los planetas, ¿no? Por cierto, planeta en griego significa errande o vagabundo, vagabundo. Entonces, realmente los planetas brillan, pero no es igual que la estrella. Para empezar, no tintilean, no... Es un brillo estable, constante, ¿no? Porque están cerca, relativamente cerca. Los segundos se mueven. Por eso los griegos, cuando descubrieron los planetas, llamaron eso, pues vagabundos, ¿no? Porque, en realidad, no van como juntos de las estrellas. Entonces, los planetas se mueven. Hay una cosa también muy interesante. Yo no sé si habéis observado alguna vez un satélite artificial. ¿Lo has observado alguna vez, un satélite artificial? Sí, sí, sí. ¿Os dais cuenta que es casi como una estrella, pero va moviéndose lentamente sin parar? Yo reto a la gente que se tumbe relajadamente de noche, mire las estrellas, y busque algún puntito que no para, que se mueve. Evidentemente, no es una estrella que no puede ir tan rápido, ni ningún planeta, es un satélite artificial. A veces es divertido verlos, ver cómo continúan a lo largo del espacio, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay en el cielo nocturno. ¿Qué es una estrella fugaz? Mira, para hablar de estrella fugaz, hay que hablar primero de cometas. ¿Sabes si los cometas recorren órbitas en torno al Sol? Los cometas son, suele llamarse una nube sucio, perdón, un trozo de hielo sucio, porque los cometas son de hielo sucio, con un poco de polvo y tierra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un cometa llega cerca del Sol? Se sublima y parte del hielo se evapora. Pero al cabo de un tiempo vuelve a formarse hielo y va dejando un rastro por donde pasa. Un rastro a veces de muchísimas partículas. Va dejando trocitos. ¿Qué ocurre cuando la Tierra pasa por ese lugar? Porque todos esos trocitos de hielo impactan contra la Tierra, se ionizan. Entonces, eso es una estrella fugaz. Digamos, una estrella fugaz es cuando chocamos con los restos que dejó un cometa cuando pasó por allí. Fíjate, a veces el cometa pasó 200 años antes. Mira, las estrellas fugaces suelen convertirse en luz entre 80 y 100 kilómetros de la superficie. Ahora, si son un poquito más grandes, consiguen llegar más cerca. Incluso puede ser una roca. Una roca puede llegar a la superficie. Entonces, en función del tamaño, la luz se emite a 80 o 100 kilómetros o a veces a la atmósfera, entonces se incendia, o incluso la Tierra. ¿Y una lluvia de estrellas qué es una lluvia de estrellas? Una lluvia de estrellas es cuando, al pasar por la cola de un cometa, se produce una gran cantidad de impactos contra la Tierra. Por ejemplo, se producen más de 60, por ejemplo, por hora. A partir de ahí, para arriba. Pueden llegar hasta 1.000 impactos por una hora. ¿Tú te imaginas ver 1.000 estrellas fugaces en una hora? Es impresionante, ¿no? Bueno, hay algunas famosas. En realidad hay muchas. Hay unas 7 al año famosas. Son en varios meses del año. Quizás las más famosas son las leónidas. Son allá por noviembre, cerca del 20 de noviembre, le llaman leónidas porque han observado que parece como que la dirección viene de la constelación de Leo, leónidas, ¿vale? Luego también están las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que son en agosto, allá por el día de agosto y por allá, ¿no? También vienen de la constelación de Perseo. Entonces, hay lluvias, estrellas periódicas. Pasa que, bueno, a veces, pues eso, son 40, 50 impactos a la hora, uno y pico cada minuto, pero hay momentos en que son una gran cantidad de lluvias de estrellas y hace una experiencia única, ¿no? Única. Oye, hablando de cálculos, ¿es posible establecer un número de estrellas en el universo? Más o menos, más o menos. A grandes rasgos, sí. Mira, calculamos que hay, las que vemos hasta ahora, 125.000 millones de galaxias. Y cada galaxia, las normales, tienen un promedio de 100.000 millones de estrellas. ¿Sabes lo que es 125.000 millones por 100.000 millones? Son números que se expresan ya, ya no se lee, se dice 10 a la 23 estrellas. O sea, uno con 23 ceros detrás. Hay una cantidad de estrellas enorme. O sea, nuestro universo es un lugar, bueno, enorme en tamaño, enorme en número de estrellas, enorme en lugares para vivir, para habitar, para estar, para visitar, es enorme. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es, digamos, un grupo de estrellas. En el universo, digamos que hay un grupo de estrellas, luego una cierta distancia grande, otro grupo de estrellas. Antes comenté que nuestra Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de un extremo a otro, y a cuatro millones de años hay otra galaxia, otro grupo de estrellas. Entonces, las galaxias son aglomeraciones de estrellas, están juntas. Tienen un núcleo, que a veces hay un agujero negro, a veces giran también en torno a su eje, hay varios tipos de galaxias. Digamos que son las unidades fundamentales dentro del universo, las galaxias. ¿Cómo es la Vía Láctea en la que vivimos? ¿Cómo es? La Vía Láctea es una galaxia, es una galaxia normal, espiral, una galaxia que tiene unos 100.000 millones de estrellas, de las normales, de las grandecitas, vamos, normales. Tiene varios brazos que giran del centro. Y creo que ya comenté antes que estamos en un lugar privilegiado. Tuviéramos cerca del centro, la vida sería mucho más complicada. Estamos en las afueras, en las afueras del segundo brazo, un lugar con pocas estrellas. Porque recordando lo que hablamos de las supernovas, es un problema que una supernova te explote cerca, ¿verdad? Es un lugar tranquilo de nuestra galaxia. El ser humano creía en el pasado que éramos el centro del mundo, el centro del universo. No somos el centro de nada. Ocupamos un huequecito en el segundo brazo de una galaxia, espiral, normal, en un punto normal de la galaxia. No somos el centro de nada. Oye, Juan Carlos, como científico, como cristiano también, ¿crees que existe vida en otros mundos? Evidentemente creo que existe vida. A mí me sorprendería que todo el universo fuera para que nosotros, tan pequeñitos, fuéramos los únicos habitantes. Sería, digamos, un desperdicio de todo, ¿no? Hay una pregunta que yo me hago a veces. Y bueno, mucha gente se le hace también, ¿no? ¿Podrán venir a visitarnos extraterrestres? Yo creo que estamos, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Estamos demasiado aislados para que alguien pueda venir a visitarnos. Antes te he comentado que la estrella más próxima, la más próxima, ¿eh? La que está allá al ladito. Está a 4,5 años luz. ¿Sabes cuánto le llevaría a los seres humanos e ir allá y volver a la máxima velocidad que somos capaces de alcanzar una nave espacial, que es enorme? Son 50.000 kilómetros por hora. Pues bien, le llevaría 10.000 años y de vuelta. Eso es imposible. Y si lanzáramos una señal para decirle hola, tardaría 4 años y medio en ir y otros 4 años y medio en volver. O sea que decimos hola y a los 9 años, hola, aquí estoy. Solo para decir hola a la más próxima. Entonces, ¿te imaginas que intentamos ir a una que esté a 500 años luz? ¿Qué es que es ahí al lado? ¿Qué es que no es nada? Yo creo que es imposible comunicarnos con otros seres. Además, es imposible que vengan aquí. Es imposible que nos invadan, como algunos pueden pensar. La televisión es, en fin, mucha imaginación, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué crees que nos aporta como seres humanos, no? Conocer en profundidad o tener más conocimientos acerca de este cosmos? Bueno, nos aporta muchas cosas. En lugar, yo pienso que el cosmos habla del Creador también, ¿verdad? Dios es el Creador y habla de perfección, grandeza, equilibrio, de una grandiosidad, de una luminosidad, de una perfección asombrosas. Luego también es bueno porque es un poco nuestros orígenes. Como hablamos antes, fuimos creados dentro de una estrella. Los elementos químicos que nos forman aparecieron dentro de una estrella. Pues oye, pues conocer, entender, digamos, discernir que hay ahí arriba siempre es interesante, ¿no? El ser humano hace tiempo se creía el ombligo del mundo y cuando descubrió el cosmos se dio cuenta que no era el ombligo del universo. Somos un rinconcito ahí perdido en una galaxia, ¿no? No somos el ombligo del universo. Muy bien, muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos Pulleiro, bioquímico y profesor, por acercarnos a este tema hoy en nuestro programa. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Muy bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos al espacio en pocas palabras. Gracias, Juan Carlos Pulleiro, bioquímico y profesor, Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hubmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hubmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!